La Policía Nacional en el municipio de Restrepo logra la captura de un docente de 40 años, quien llevaba laborando en esa institución educativa alrededor de 13 años. Fue capturado por el delito de acceso carnal violento agravado. Se le vincula por haber accedido a una niña de escasos 13 años de edad, igualmente de realizar tocamientos a otras niñas. Por esta situación, fue cobijado con medida de aseguramiento intramural en centro carcelario, dado a los graves hechos. La Policía Nacional sigue trabajando en defensa de la integridad, e igualmente que no se vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes. Además, a las víctimas se les están restableciendo los derechos, y el docente se encuentra ya en un centro carcelario. Es importante también destacar que el capturado presenta antecedentes por acto sexual abusivo, también relacionados con estos delitos.